Prácticamente ya está muy avanzado todas las estructuras construidas y quedan ramales por terminar su movimiento de tierra. A partir de aquí sale un viaducto, que es el viaducto de San Pedro, que tiene 795 metros de longitud y está prácticamente ya construido en filas, tableros, y suele ir construyendo ya los filas. Tiene 17 filas, un doble cajón metálico.